¡Bum! 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 ¿Pero cuándo es? ¿Cuándo yo entro a...? ¡Ahora! ¡Bienvenidos! ¡Otro lunes! ¡A el programa de la vida moderna! ¡Una frase de Slavo Zizek! ¡No puedes cambiar las personas, pero puedes cambiar el sistema para que las personas no sean empujadas a hacer ciertas cosas! ¡Ay, ay, ay! ¡Pensamiento marxista! ¡Pensamiento marxista de intervención en la sociedad! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo que se ha perdido, Slavo Zizek hubiera sido futbolista! ¡Un fuerte aplauso para David Broncano! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ese pensamiento marxista! ¡Ese pensamiento marxista ahí, ¿no? ¡Muchas gracias! La gente coreando las frases de Sisek que queda levantando la muleta como si fuese suya En homenaje al Cojo Manteca Tenemos un público hoy sensacional, está esto de nuevo hasta arriba Hay gente por el suelo otra vez, muchas gracias por, bueno, pues querer recibir la conmedia Aunque sea de una posición de inferioridad Es una posición adecuada Es una posición adecuada Siempre hay que ir de abajo hacia arriba La comedia en realidad hay que, de hecho, no lo hacemos porque luego los de riesgos laborales se enfadan Pero deberíamos sentar a todo el mundo en el suelo Y nosotros también Y aplaudir solo moviendo las manitas, en fin, que fuese Tocar fondo colectivamente Eso es Bueno, muchas gracias a todos por venir, gracias por escucharnos Esto es la vida moderna en la SER Esto es la puta SER, joder, no lo olvidéis Bien ahí, bien ahí Y tengo una noticia que, joder, es que está muy bien La de hoy, os leo el titular tal cual No será la de... Es, bueno, la habréis oído, porque es que es muy bueno El compañero de celda de Jordi Sánchez Pide el cambio porque no aguanta la matraca que le da Bravo Porque en esta vida se puede hacer de todo Eso es, menos dar la turno Ese preso mayor ahí suplicando, eh Ahí a instituciones penitenciarias Joder, aguanté la celda comunitaria con los de la Mara Salvatrucha Pero es que esto es insufrible, joder, es que por aquí no Dice Rodolfo Cachero, que se llama el tío, el otro Rodolfo Cachero, el que hasta ayer era compañero de celda en la cárcel de Soto del Real Del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez Pidió ser trasladado porque no aguantaba, en comillas Su matraca con lo del independentismo La turra Compañero de celda, lo del procés Claro Le dice al compañero de celda, al compañero de celda Claro, pero también pensad en Jordi Sánchez Joder, pobre Jordi Joder, primero le enchironan y luego se le independiza el compañero Lo que le faltaba Claro, Rodolfo le ha hecho una dui a Jordi Le ha dicho, ahí te quedas Independizarse del independentista, es el doble looping ya de la independentismo Y dice, esto es buenísimo El preso argumentó que escuchar a Jordi Sánchez le suponía una doble condena Joder, una doble condena, eh Es como, vale, vale El Estado me ha privado de la libertad Pero encima esto no, por favor, no me hagáis esto también La que le estará dando la Virgen Santa, me imagino Claro, a Jordi Sánchez ahí el popla Ganació Y otro Jordi, joder, que son las 4 de la mañana Que son las 4 de la mañana, joder Y otro el soberanismo Son las 4 de la mañana, pero vamos a hacer un castellero Un castellero, venga Hombre, móntate encima de mí, móntate encima de mí Rodolfo, escúchame, escolta, Rodolfo La autodeterminación Y Rodolfo ahí afilando un cepillo de dientes para suicidarse Por favor, que pare esto, por favor A ver, Jordi, vamos a ver, Jordi Jordi, te hablamos a ti Que igual no tenías que estar en la cárcel Vale, pero, joder, mientras estés La tabarra no es el camino, de verdad Lo hemos dicho al principio Puedes hacer lo que quieras menos dar la turra Jordi Claro, Jordi igual, como Rajoy no se escucha Estás desahogándote con un español estándar Pero de verdad que un compañero de celda no es un interlocutor válido en el procés Así que, joder, que no tengamos que decir que España ens roba Pero Cataluña ens turra No nos pongas en esa tesitura Y luego dice Fuentes penitenciarias han confirmado el traslado Y han precisado que el preso hizo la petición este sábado Y la prisión se le concedió el mismo día Ojo, el mismo día, eh En fin de semana Coño Por la vía de urgencia Claro, por la vía penal, prácticamente Me imagino al alcalde El alcaide, ¿no? De la prisión Cuidado, alerta de turra extrema en módulo 5 Liberen a los presos Todo tiene un límite De todas formas he investigado un poco Y he visto que el compañero, el Rodolfo Cachero este Está en la cárcel por defraudar varios millones En una empresa minera asturiana Hostia, a ver si iba a ser del PP Claro O sea que Rodolfo tampoco te flipes Porque claro, igual a los mineros no les ha dado la matraca Pero les ha robado, que es peor Yo por eso a Rodolfo Solo le deseo que le cambien de celda Y cuando él ya piense que se ha liberado Le pasen a la de Marichalar Otro nivel ya Otro nivel Es como aquí ya no hablamos del Prusé Pero joder, la que me está dando no tiene nombre Así que un saludo para Jordi Sánchez y Rodolfo Esto es la vida moderna Muchas gracias por venir Dale coque, empezamos Gracias ¡Roder, José! ¡Roder, José! Can you see the joker flying over As she's standing in the field of clover Watching her heart every day I wonder what would happen if you took her away Atletico Féminas 1, FC Barcelona 1 La vida moderna Héctor de Miguel Martín, Salamanca, 1977 Estamos en la vida moderna un día más Acabando el mes de octubre, hoy 30 de octubre Y fíjate, ya está bien entrado el otoño Y aún así, están aquí, según caen las hojas de los chopos Un aplauso para Ignatius y que qué ¡Inatius for right! ¡Fora meteorológica! Hay cuatro rosas en tu honor Dentro del vaso que te doy Pero así vas abriendo los arándanos Dos son para gemir Dos por sonreír Hay cuatro rosas para ti ¡Bravo! ¡Héctor de Miguel, señoras y señores! ¡Gratus for right! ¡Años ochenta, man! Es que me flipa porque, de verdad, recordamos, os puedo asegurar que... Que qué no sabe qué canción va a cantar Ignatius cada día Pero es que me la está poniendo fácil Pero es que esta la has empezado a cantar en la primera nota Claro, es que ya cuando... ¡Ay! Ya sé cuál es Es la hostia The Human Sazam ¿Quién es? ¿Quién son estos? Gabinete, otra vez Gabinete Caligari Está estirando mucho el Gabinete Caligari Yo creo que es el mejor grupo Esto era Jaime Urrutia Es que ha pasado el tiempo y los ha puesto en su sitio Jaime Urrutia Sí, sí Jaime Urrutia, Gabinete Caligari Camino Soria, el mejor álbum de los ochenta Magnífico Y... Gente de Soria, ¿no? ¡Hostia! Ah, bueno, vale Pensé que era algo de Calviva Bueno, vamos a ver Hoy es... Vas a hacer ya... Gente de Soria flipándolo en Madrid A ver, conocen nuestra tierra ¿Qué? ¿Qué? Gente del mismo sexo ¿Se va a la cama juntos? Dios mío Ha habido todo un universo ahí fuera Pasos de... Pasos de cebra ¿Pero qué es eso? ¿Pero aquí no se cruza con un palo? Soria, que es la tierra de Marichalar Es verdad Y de... Y de mucha gente Y de Jesús Gil Y de Jesús Gil Todos los referentes El burgo de Orma Sí, sí Vamos a ver Vas a hacer ya de una vez La sección De Colombia No No, y es buenísima Es que el otro día Me apuntaste en privado Estábamos tomando algo por ahí Y me apuntaste un par de detalles De lo que tienes pensado Para esa sección Que recordamos que se ha ido Proponiendo por España Y la pecha que no Solo me dijiste dos cosas Y dije ¡Qué gracioso! Tienes que contarlo Ayer me llamaron De Blue Radio Que le pidieron el teléfono A Pinacho Sí Me llamaron De la radio esta colombiana Para hablar sobre el programa ¿En serio? En serio Una radio colombiana Una radio colombiana A ver si podemos conseguir el audio Porque están a tope con el programa ¿En serio? Están como diciendo ¡Qué guay! Lo de Modernonia Del ejército de Shiva Te lo juro En Colombia Sabían todo esto Y están como muy a tope Hombre A ver si he ido yo allí Para nada Es que al final Le dije Para despedir la entrevista Le digo al final Tenemos muchas ganas De hacer la vida moderna Desde Colombia En alguna ocasión Nos haría ilusión Digo ¿Qué estuvo hace poco? Dice Sí, ya sabemos Que estuvo aquí Haciendo chistes De cogeinómanos Mucha gente de aquí No se lo tomó Es que me gusta Explorar los límites Del humor In situ Bien No lo voy a hacer hoy ¿Cuándo lo vas a hacer? Dilo ya La semana que viene ¿En serio? Esta semana viene muy calentita Tenemos grabaciones raras Cuando hay un puente por medio De hecho Es que esta semana Habiendo Las semanas que toca El miércoles Fiesta A mí se me quitan Las ganas de trabajar No como las otras Eso te iba a decir Que no te he visto Te conozco Ayer pensamos Hace ocho años Y no te he visto Lo que es ganas Ganas Todavía no Pues fíjate Que cuando pilla el miércoles Y es como Joder Trabajar dos días para nada Para luego otra vez para nada Y de hecho La única oportunidad De cancaneo real Esta semana Es hoy ¿Por qué? Porque luego ya es salir ¿Hoy cancaneo Solo puede ser el lunes? Solo puede ser hoy Ah tiene sentido Solo hay un día hábil De cancaneo Solo hay un día hábil De cancaneo Que es hoy Y mañana Hasta las seis De la tarde Mañana martes Hasta las seis O sea ir a Capital Light Eso es Bueno Depende de tus gustos Bueno ya Y hoy todo el día Hoy todo el día Claro porque normalmente el martes sí cuenta Pero como es víspera de festivo no Ya es salir ¿Y el miércoles? Es fiesta Pero ya pero es como un domingo El domingo no cuenta Ah no El domingo es salir Ah vale Es muy complicado El cancaneo que parece sinónimo de libertinaje No 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 tiene unas normas Tiene unas normas muy estrictas Es la paradoja Es como la impro Es como la impro en teatro Que tiene unas normas Es la paradoja Bien vamos ya con la sección Porque han pasado muchas cosas Estos días Empezando por un mi 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 Que tenemos pendiente Por favor Mi 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 El otro día hicimos la sección De los fachas Y trasladamos la idea De que todos los medios Que llevan digital en su nombre Son fachas Y los de Digital Sevilla Vale Se han enfadado Vale Porque se conoce que ellos No son fachas Se conoce de que no son No Que fueron los que sacaron la noticia También del pique Entre Marichalar Ignatius y demás Y la trataron un poco Que a nosotros nos dio la sensación Parecía Parecía de que Y por su énfasis en las noticias de gitanos Exacto El Digital Sevilla No no pero eso no Eso es del Digital Sevilla No el Mediterráneo Digital Mediterráneo Digital es facha Ah vale vale Eso por favor Esa fina línea Entre facha y sevillano Muchas veces no queda del todo claro Que no soy facha Soy sevillano Ah perdónalo Desde Madrid No sabemos distinguir Las cosas de la periferia Bueno entonces Los de Digital Sevilla Contestaron en plan No hombre no Nosotros no Y tal Yo le hice acusio de recibo Pero lo resolvieron muy bien Con esto Me gustaría enseñar Sacaron esta noticia Un señor mayor millonario Arremeten la cadena SER Contra Digital Sevilla Muy bien Un aplauso Con una foto tuya Un aplauso Esa es la idea Los progres del hacer Los progres del hacer Los progres del hacer A subvertir ahí A subvertir Venga Ahí subirtiendo Venga Bueno Bueno luego El temita El temita Que sigue coleando Que seguimos con todo El asunto La polémica Unos de un lado Otros de otro ¿Qué asunto? Lo de Bertini Arevalo Vamos a ver Joder Lo de Bertini Arevalo Me quiero poner un momento serio Estuvisteis allí Comiendo con Paco Arevalo ¿No? Quítame las gafitas Estas Se puede decir que la vida moderna Ha hecho lo que ha podido ¿No? Uy 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 ¿Qué me das? ¿Qué me das? Papelito Papelito con algo escrito a mano Hostia La noticia de ayer Esta noticia de un periódico Papelito Tal cual Esta noticia de un periódico El papelito ¿Pero y para qué me lo das? El papelito Lee el papelito ¿Pero qué quieres que lea esta noticia? ¿Qué me das? No estuvimos allí solo Cristina El papelito Pero me estás pidiendo que lea esta noticia de un medio español Hombre Es que no estuvimos allí solo comiendo ¡Papelito! ¿La leo? Por favor ¿Literalmente? La voy a leer eh Noticia de ayer Arevalo y Bertín Anuncian que se reconcilian ¡No! ¡Sí joder! ¡All right! ¡Sí! ¡El papelito! En España vuelve a amanecer Y esto pasa por... Vuelve a salir el sol Vuelve a salir el sol Se acaba el conflicto La resolución Follándose las mentes de la ONU Pero ojo Queremos reivindicar nuestro papel El papel que tuvimos Nacho y yo Que yo creo que esa comida de cuatro horas Hicisteis mucha campaña por la reconciliación Pero por favor No hicimos otra cosa Que por favor decirle a Paco Paco por Dios Paco conoce Paco Mándale un whatsapp Y mira al final ¿Para qué? Para que luego el mérito se lo lleven otros ¿Quién? Es cojonudo ¿Cómo se lo lleven otros? Al loro esta noticia ¿Eh? María Teresa Campos Media entre Bertinas ¿Qué? ¡Señora! Por favor ¿Pero qué dice? ¡Señora! Por favor Pero hombre 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 Déjese un poquito ¿Qué pasa la gente a joven? Hombre por favor Deja a los mediadores jóvenes Está feo una señora ahí Mediando está feo Es que es la hostia Señora mayor ahí Señora mayor ahí Yo no creo que haya ido a... Mediando con un fucker facha Yo no creo que haya estado cuatro horas en casa Arébalo Pero bueno Joder ¿Por qué se apropia María Teresa de este hecho? Mira que se lleve el crédito ella Me da igual Pero si a María Teresa de este tiene muchos créditos Ya ha hecho de todo en la vida Ya haré yo un programa de yayos Pa' joderla Estos por ahí son migajas Ya me follaré yo a Bigota Roset Bueno Para ponerla en su sitio Claro Ya iré yo a... Yo también me lo he follado A Bigota Roset Y no se me sube a la cabeza Recordemos que tú eres un bonboncito Yo soy un bonboncito Y más para el sector sudamericano Hombre Bien y vamos a acabar Cuantas cosas hoy ¿no? Muchas cosas Un batiburrillo de muchas cosas Es que han pasado muchas cosas Sí, sí Por ejemplo Esto creo que pasó el viernes por la tarde ¿no? Fue cuando otra vez Otro día histórico ¿no? Sí Está habiendo muchos días históricos Los días históricos En los que la Generalitat Ya había anunciado la república Tan o sé qué Me gusta narrarlo así ¿eh? Había anunciado la república Tan o sé qué mierda Es que al final ha quedado un poco así ¿no? Un poco dibujado Pues sí Pues vamos a una república Ah pues ahora no Ah pues hasta luego El caso es que ha quedado un poco así Pero el caso es que también en la puerta de la Generalitat del Palau Estaba nuestro hombre Oh Estaba nuestro hombre en Cataluña El primer preso político de Modernonia Exactamente This is the man Ya se apuntó la posibilidad de intercambio de presos políticos Es verdad Con los Jordis Bueno el caso Ahí estaba Álvaro de Marichalar Y ahí estaban nuestras gentes En este caso Marc Lezán Un oyente del programa ¿Qué? Que se acercó hasta ahí No ¡Hora Modernonia! ¡Viva España! ¡Hora Modernonia! ¡Viva Cataluña! ¡Viva España! ¡Es que ricas con es que champoneta! ¿Qué dices? ¡Vamos! Vamos a analizar Qué manera de quitárselo de encima Vamos a analizar esto Vamos a ver Por describir Para los siguientes de la radio que nos estéis viéndolo Sale Álvaro de Marichalar Con sus carteles Su bandera de España Todo allí en frente de la Generalitat Y sale un chaval que dice ¡Viva España! ¡Viva España! Y luego algo en euskera Y luego algo en euskera Que es Es que ricasco Nescacha Polita ¿Qué es? No sé si lo estoy diciendo bien Pero bueno Es que ricasco Gracias no sé qué ¿Qué significa? Muchas gracias chica guapa Es lo único Que sabe decir en euskera Hombre es que Álvaro de Marichalar La mejor manera de quitarte de encima A un jovencito confuso Cuando te venga a presionar Para que digas ¡Viva Modernonia! Es que riquisito chichilla Álvaro de Marichalar Sabe decir eso En todos los idiomas Esa es la cosa Muchas gracias chica guapa Un náufrago Estas cosas las tiene que conocer Claro No vas a llegar a cualquier costa De alguna playa Llegas allá a la Polinesia En una tabla Y tienes que saber decir Muchas gracias muchacha bonita Apóyate ahí en el cocotero Lo único que sabe decir Colón Cuando digo también Claro Vamos Vamos Porque luego esto se complicó A Álvaro de Marichalar Hubo que meterlo para adentro Le detuvieron ¿no? Los Mossos No se sabe muy bien Si le detuvieron Si se entregó voluntariamente No se sabe muy bien Lo que pasó ahí dentro Luego hemos visto fotos de él En una cama de hospital En fin Está la cosa Está regular ¿no? Bastante fea Yo creo que ¿En una cama de hospital por qué? Pues no lo sé ¿La han templado? Es que lo mejor Es que le preguntemos a él Álvaro de Marichalar Buenos días Hola, buenos días ¡Hombre! Náufrago 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 ¡Defente! Se te quiere aquí Álvaro Eres un... Ya lo noto Ya lo noto Oye, no te queremos entretener Porque creo que vas camino de Los Ángeles ¿No? Se es cojonudos Pero oye Lo que sí me vas a tener que dar Es un poquito de tiempo Para deciros un poco de cosas Pero es que Álvaro No, no No me quedó claro lo de las antenas Álvaro Te debes desarrollar el tema Ese pozo Te dimos un poco de tiempo Y nos llenaste el programa entero Joder, que estuvo muy gracioso Hola Hola, ¿qué tal? A ver quién habla Álvaro ¿Estás con nosotros? Avante, avante Hola chicos Pues os cuento Adelante Hola chicos guapos A ver Adelante ¿Qué ha pasado Álvaro? Haznos un resumen de todo Mirad Yo creo que lo más importante Es que Tenemos que respetarnos todos Eso sí Eso sí Hasta ahí estamos todos Es una pena que De alguna manera Hay gente que Solo por tener un apellido Porque parece lo que no es Pues ya te señalan ¿Pero qué pasó con los mozos? No, pero es muy importante Lo que os estoy diciendo Porque Claro, me estoy Habéis estado hablando de mí Y parece que soy aquí un pirao Y una cosa Una cosa rara No, no Es una pena Es una pena Es una pena Porque eso es la perversión De la democracia El derecho del honor Y la libertad De expresión constitucional Yo os voy a pedir Que respetéis a todo el mundo Pero a mí también A mí también O sea, hay que respetar A todo el mundo Incluyéndome a mí Yo Sí, aunque ahorríais mucho No, de verdad El otro día Con lo de náufrago Nos diste a todos una lección Yo me quito el sombrero Porque de lo de náufrago Te tengo que admitir Que no lo vi venir No, claro Es que lo del náufrago Perdóname, perdóname Álvaro Solo comentarte una cosa Que me parece una oportunidad Perdida Porque hubiera sido muy bonito Tú pusiste un tuit Que ponía No he sido detenido Por los mozos He sido secuestrado Por un grupo De presuntos delincuentes Ilegítimamente vestidos De mozos de escuadra ¿Qué oportunidad más bonita Para haber dicho Para haber dicho No he sido detenido Por los mozos He sido secuestrado Por un grupo De piratas del Caribe Me hubiera parecido precioso Me hubiera parecido precioso Si lo hubieras tirado por ahí Me hubiera parecido De genialidad Pues fíjate que la verdad Es que lo podríamos haber Tirado muy bien por allí Porque efectivamente Aquí hay un ejercicio De piratería Continuada en Cataluña Usurpando No, no Usurpando las instituciones O sea, quien no cumple la ley Es un pirata ¿Pero qué pasó con los mozos? ¿Qué pasó, Álvaro? Claro Y por eso se aplica a un 155 Porque la piratería Se combate con la ley Con la constitución En este caso Tenemos un expresidente Ahora ya Menos mal Pirata Que tiene unos mozos de escuadra O individuos vestidos De mozos de escuadra Que son los que me secuestraron Porque Les jodía Os lo voy a explicar muy bien Mira Hay un les jodía Que yo estuviera Con unas personas Nacionalistas Con las que yo He estado interactuando Durante las últimas Dos semanas En la plaza de Sanjay ¿A qué te refieres Con interactuando? Intentando Intentando crear Un diálogo Una concordia Fuentes A través de la mía Del deporte A través de Lo que significa Lo que somos nosotros Que somos al final Pues eso Todos En precario Todos Eso del concepto Un náufrago Es el concepto de verdad A cualquier área Una enfermedad En cualquier momento Que hay que tener un accidente Todos estamos en precario Saber eso Que estamos todos en precario Que al final somos todos Náufrago En la vida Es muy importante Porque te educa Te vacuna Para no creerte nadie Lo importante en la vida Es no creerse nadie Porque en el fondo No somos nadie Nadie Álvaro Ante este acto de piratería Te lo pido por favor Y este naufragio social Que estamos viviendo en España Ten un poco de respeto Por favor Ten un poco de respeto Muchos de esos chicos Habían escuchado Vuestros compañeros De la morena En el larguero En los últimos años Pero eso que tiene que ver Que tiene que ver Álvaro He hecho muchos programas Con él De mis travesías marítimas Que ya no está de la morena ya Y esos chicos Decían Álvaro Para nosotros Tú eres un héroe Tienes 14 récords del mundo Te hemos escuchado Desde el Atlántico Hablar con el de la morena ¿Qué haces aquí? Pero que ya no está en la SER De la morena ¿Por qué estás aquí? Y entonces Deja hablar Por favor Vale, vale Álvaro es que también Es que tenemos un tiempo Para hacer Álvaro Pero que es una Te suplico Que me dejes hablar Pero Álvaro Yo puse una pancarta Ya que te lo cuento Tranquilamente Ya pero que Tranquilamente no puede ser Álvaro Que se acaba el programa Es que ponía La pancarta ponía Las instituciones Son de todos Vale ¿Por qué ponía eso? Porque resulta Que un minuto antes Habían descolgado Una pancarta gigante Desde el ayuntamiento La que le vas a dar Con esto de libertad Libertad a presos políticos Y tal Y un cámara De la televisión francesa Me dijo Pero ¿Cómo es posible Que en Europa En 2017 Se perviertan así Las instituciones de todos? ¿Cómo es posible Que esa pancarta Baja aquí Se creó indignado Lo filmó Y en que yo Hice una pequeña pancarta Con un rotulador verde Que ponía Las instituciones Son de todos Las instituciones Son de todos Eso es catalán Es catalán canónico Eso es catalán catalán Respeta Respeta Pero respeta no Álvaro ¿Pero podré hablar o no? Estamos respetando Álvaro Pero Álvaro Es catalán Es catalán Pero Álvaro ¿Pero puedo hablar En mi programa O no puedo? Porque igual no puedo Dímelo tú Acláramelo Porque igual no puedo Hablar en mi programa Ah vale Gracias No me dejas contestar No es que te tiras dos horas Álvaro Me cago en la puta Para acabar Álvaro Hay que agotar Todas las posibles soluciones Álvaro Aquí todavía El melón El melón que está por abrir Es que Felipe VI Abdique en Álvaro de Marichalar Que Felipe VI Abdique a favor De Álvaro de Marichalar Ese melón todavía está por abrir Y puede que sea La solución Que desbloquee Este conflicto O Freudlan Te estás poniendo nervioso Y no dejas hablar Pero bueno Da igual Álvaro Una última cosa Lanza la última Abrocha esto Álvaro La otra pancarta ponía Stop 3% En toda España Vale Que significa Que se acabe la corrupción Como paso previo A hablar de política Vale Bien Entonces estos chicos Que ya te digo Eran universitarios Y gente estupenda Aunque bien las teladas O no es teladas A mí eso me da igual Al final me decía Pues mira Joder Es que es verdad Es que las instituciones Son de todos Y lo primero que hay que hacer Es que se acabe la corrupción Porque yo les dije Mira La corrupción lo triste Es que están diciendo Que solo en Cataluña Y no La corrupción es en Cataluña En Castilla y León En Canarias En Madrid En Valencia En todos lados Estaría guay Que te pusieran de compañero De celda Del Jordi Que no se acaba A ver quién da más la turra Deja hablar por favor Te lo pido Vale Un corolario Un final ¿Te recuerdo con eso o no? Sí De la corrupción Sí A tope Álvaro Un resumen Una frase última Una frase final O algo que Que sintetice Todo tu mensaje Una frase bonita Algo de Carlos Marx A los que estaban En el Palacio En el Palacio de la Generalidad Vale Es la última frase Les molestó Que yo interactuara En paz y tranquilidad Y concordia Con estos chicos Vale Me quitaron las pancartas Cayó Me robaron las pancartas Los mozos de escuadra Va a ir subordinando frases Pervirtiendo Mi derecho legítimo Y libertad de expresión Vale Y me secuestraron Literalmente Hombre Yo no puse ninguna resistencia Como puedas comprender Pero te cagaron Y dentro Cuando no había testigos Me pegaron Me esposaron Contra el suelo Me esposaron Como de hecho Hemos pedido Las grabaciones De televisión O sea que Igual os cae un zasca Por haber criticado tanto Cuando veáis Las grabaciones Si no hemos criticado Álvaro Que ya lo hemos pedido Judicialmente Donde se va a ver El tratamiento Que no decimos Que eso no haya sido así Absolutamente Tercer munita A lo mejor John Silver en el largo Apareció Y por eso Y por eso Estoy hablando yo De secuestro y de piratería Vale Yo os pido por favor Una última petición Y acabamos Que no me fusiléis No hombre no Pero por favor Pero hombre Álvaro Os pido En mi conciencia Y que por favor Respetéis un poco Porque yo os Habéis dicho Que si puedo hablar Yo hablo con vosotros Encantados Pero por favor Intentad respetar Pero Álvaro Es que es la que está Que fue algo Necesitísimo Y algo brutal Vale pero si estás hablando Si estás hablando Has hablado hoy más Que 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 Así que Yo os agradezco mucho Que me hayáis dado oportunidad De hablar con vosotros Y yo a ti Álvaro Y nosotros también Me voy ahora Me voy a los ángeles A hablar Hombre De qué es lo que ocurre En España Realmente Te podemos llamar A los ángeles Mañana En todas las autonomías Pero te podemos llamar Mañana A los ángeles De la de Cataluña Que ha sido pervertida Que es una autonomía Solamente golpista Pero mañana Una administración golpista Venga ya está Te podemos llamar Mañana A los ángeles A LA Vale Vale Álvaro Pues deja Ahora habla con Álex Y deja el teléfono Tiene que ser fijo Tiene que ser landline No vale el teléfono Tienes el landline Yo he cantado Pero os pido por favor Que respetéis Que no insultéis Por favor No insultéis a priori No insultéis a priori Por favor Vale Álvaro Todos somos iguales Yo también Claro que sí Todos somos hijos de Dios Gracias Álvaro Un aplauso para Álvaro Gracias por resolverme La sección una vez más Gracias Álvaro Gracias por evitarme trabajar Y se va Los Ángeles El tío ¡Fua! ¡Nuevo rey! Me ven aquí Juan Ignacio Delgado Alemani Granadilla de Abona 1973 Tú estás Te pasas toda la llamada Sudando Y tal Cuando la has llamado tú Cabrón O sea Quiero decir A mí es que me mola mucho Liarla y luego pirarme Claro No puedes Esto es como Stranger Things No puedes abrir la puerta Está del revés No puedes sacar el upside down Y luego decir ¡Ay qué pena! Lo que ha pachado Además es que Estábamos en la reunión Previa del programa Y yo estaba ya Claro Y les he dicho a los dos Y bueno Vamos a hablar de lo de Álvaro Me engañaste Porque te saqué el tema Y me dijiste Imposible Imposible hablar con él Ahora que está en Los Ángeles Y entonces la tería estaba ahí Como un peruano Como un ecuatoriano Hola Hola La llamada La llamada telefónica Pero ya reconozco Que ya he acabado los comodines Y ya no lo voy a volver a hacer Pero qué bonito sería Seguirle Como un náufrago Su recorrido por el planeta Mañana en Los Ángeles Poniéndole una muñequera De estas De geolocalización Vive en Moscú Claro Irle llamando Para tenerle localizado En el planeta Tierra Juan Ignacio Bueno ¿Qué tienes tú? Que no sea Álvaro de Marichal No Puse tres tweets Y ahí A subvertir Ahí Poner el mundo a tuiter Ahí Entonces A lo largo de la semana Puse tres tweets Subierte mucho A lo largo de la semana Puse tres tweets Y luego me di cuenta Que eran injustos Cada uno de ellos Entonces con el siguiente tweet ¿Pero sobre qué tema? Sobre el tema de Cataluña Ponía un tweet Digo no Esto no es del todo Así tampoco Entonces ponía el siguiente Como para corregirlo O matizarlo un poco Vale Entonces el primer tweet Las élites de la burguesía catalana Hostia Ya tienen lo que querían Su propio estado Para montar su empresa Igual que el PP Ha hecho con España Bueno Y digo bueno Un poquito Tiene parte de verdad Pero luego pensé Joder es que no hace el todo así Porque no todo el mundo Que está ahí en las calles Claro Con una bandera independentista Es gente burguesa Claro Bueno Entonces ¿Pero borraste el primero? No, no Lo dejé Es que no me parecía Que era mentira del todo No me parecía Que era mentira del todo Entonces vi un poquito De injusticia Y entonces el siguiente tweet fue La tragedia Es que gente de izquierda Antisistema Y republicana Para luchar contra la igualdad Y la corrupción Se haya tenido que agarrar Al nacionalismo Pero un momento Para luchar contra la igualdad Para Ah, no Para Perdón Para luchar Contra la desigualdad Gracias por corregirme Gente Claro Hay una desigualdad social Sobre todo Desde que explotó La burbuja Que ya todo el estado Del bienestar Que habíamos vivido Se fue Se fue a la mierda Y hay una corrupción Política evidente Entonces claro Hay que luchar contra esto Y la gente de izquierda Antisistema Republicana Tiene que hacerlo Pero claro Para hacerlo La tragedia Es que se han tenido que agarrar Al nacionalismo O sea Es que no había otra manera O sea Tenía que conjugarse Una cosa con la otra Este tweet ya está Bastante bien No está mal No está mal Yo que De verdad Si esto Si usted se hubiera hecho Solo por joder Me hubiera parecido De puta madre Si todo lo que se ha montado Se hubiera hecho Solo por joder Y por las risas Y por tener un poquito De dignidad Ante el hecho De que el PP El partido que está En el gobierno Sea un hecho Que es prácticamente Un partido mafioso Y con una clara Cuenta B Acreditada por la fiscalía Si hubiera sido Solo por eso Me hubiera parecido De puta madre todo Pero Pero se agarraron Al puto nacionalismo Entonces vamos a ver Si esto hubiera sido Sin esteladas Sin castellers Y sin cantar el cegador Sin esos tres detallitos No son pequeños Claro Solo por las risas Solo por las risas Que oportunidad perdida De haberlo hecho Todo de puta madre En cambio Claro Es una tragedia Porque vamos a ver Esto que significa Que la izquierda Sin agarrarse Sin la muleta del nacionalismo No puede llegar A manifestarse De una manera contundente Como ha sucedido Es una puta tragedia Que la izquierda Tiene que recurrir a eso Es una pregunta retórica ¿Qué te haces? Es una pregunta retórica Y otra pregunta retórica Pesimista En el ambiente Pesimista Pesimista Porque es una tragedia Es una tragedia Entonces puse un tercer tweet Ah Pero borraste los dos primeros No Los mantuve Los mantuve El tercer tweet Porque digo Vale Es una puta muleta Lo que la izquierda Ha tenido que utilizar aquí Para intentar Que su palabra Luciera un poquito más Entonces Pregunta retórica ¿Y si todo esto Y no es menos cierto Que todo esto Pudiera terminar? Es una hipótesis Es una hipótesis Imagínate que todo esto Que ha nacido De una manera bastarda Bastarda en el sentido De que la izquierda Con el nacionalismo Es un poco agua y aceite Entonces Imagínate que todo esto Llegase A cristalizar En una república Federal ibérica Oh Rikitiki show Rikitiki República Federal ibérica Si todo esto Ha nacido De una manera bastarda Para llegar A lo otro A lo mejor Por una carambola Que se pueda dar De repente decimos Hostia Es verdad que el régimen Del 78 Igual no da para más Igual hay que reformular Todo esto Reformular la constitución También Y llegar a una república Federal ibérica Yo ya estoy Con los portugueses A todos Hombre Díganme ustedes Si no hubiera sido Bien empleado A lo mejor A veces El parto de una criatura No tiene por qué ser De una manera natural A veces Hay que forzar la situación Para sacar a ese bebé Con forceps Y no es menos cierto Que el stand up comedy En este país Hostia vaya giro Se introdujo Cuidado cuidado Estoy haciendo una comparación No es menos cierto Que el stand up comedy En este país Se introdujo también Y finalmente cristalizó Pero se inició De una manera También bastarda A qué te refieres Gracias Y a través Del programa Del club de la comedia Hombre No No Pero un momento ¿Verdad que el club de la comedia Fue una manera bastarda? Pero un momento Que qué por favor Pero El club de la comedia No, no Que estoy de acuerdo Que al final Pero tú sabes Quién ganó El primer club de la comedia ¿No? Sabes dónde empezó este ¿No? Tú también ¿Pero sabes quién ganó El primero? ¿Quién fue? ¿Qué qué? El segundo Pero claro Tienes razón Es que no estoy hablando de ti Es que el club de la comedia Nos acabó dando trabajo A todos El club de la comedia Fue un fenómeno Que Por el que entró Todo el stand up comedy Posterior O sea Se inició Y a lo mejor No había manera De iniciarlo de otra forma Porque ni siquiera Había cómicos Que hicieran ese tipo De comedia ¿Ha sido tú? Yo no estaba Había que tirarle actores Que interpretaran un guión Nació el stand up comedy En España De una manera bastarda Pero no te han llamado Eso no quiere decir Que finalmente ¿Te han llamado Para la próxima temporada? No, no me he llamado Están avisando ya gente A mí ya me han llamado A ti te han llamado Yo voy dos veces Yo dos también Dos veces En la próxima temporada Grabamos dos cada uno Yo no he estado nunca Yo no he estado Tú actuaste Yo actuamos Este fin de semana El sábado Yo actúe A la misma hora A la misma hora Yo estaba actuando Tú en el Alcázar Y no estuvo nada mal Con Aristides Moreno ¿Cuánta gente? Hombre, 300 personas Ajá Y tú actúas a la misma hora Con el club de la comedia Mil Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Gracias por permitirme Esta comparación La situación La situación actual Paradójicamente se ha convertido en Cataluña La situación en una españolada El movimiento independentista catalán Ha derivado en una españolada Sí, sí, sí De autores Así que hay que reivindicar Hay que reivindicar Las raíces Del GIF Que se ha hecho famoso Durante este fin de semana Que iniciamos aquí en el programa ¿Cuál? El de ¿Cómo? Hombre, verdad La situación El grito de protesta Ante una ofensa La situación se ha deteriorado tanto Que hay que elevar un ¿Cómo? Ya la semana pasada Dije que esto no es Esto no nació de mí Mi compadre del sur de Tenerife Sergio Vera Cantante del Enemigos Íntimos Fue el que inició El movimiento del ¿Cómo? Y tengo el vídeo Tutorial Que él me mandó en su día ¿De cómo hacerlo? Para ilustrar a todo el mundo De cómo se debe hacer ¿Un cómo? Señoras y señores Vamos a las raíces Vamos a las raíces Del cómo Para que todos podamos protestar Ante la deriva Institucional Que estamos viviendo Señoras y señores ¿Cómo? ¿Cómo? Jaime Fieso Somos ladrones ¿Cómo? ¿Cómo? Unos multimillonarios A costa del pueblo ¿Cómo? Pero vaya matices faciales Sí, sí, sí Voto una piedra La cabeza amanece Con la boca llena hormiga ¿Cómo? Uy, vaya pausa dramática Es que solo se entiende El cómo Un fuerte aplauso Señoras y señores Para Sergio Vera Gracias por darnos la idea Del cómo Que se puede utilizar Aquí No se escucha muy bien La última frase que dice Pero me parece que es la clave El último cómo que dice Dice ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Chavétate pa' que veas! ¡Chavétate! Como diciendo Pierde la cabeza Pierde la chaveta ¡Chavétate pa' que veas! Claro Es la frase porque Si el artículo 155 Se sigue aplicando Probablemente Soraya Sánchez Soraya Sáenz de Santa María Termine siendo Aunque sea durante Un periodo breve de tiempo Presidenta De la Generalitat Ya lo es Ya lo es Pienso que ella Hoy Está ensayando Esta frase En el baño En el cristal del baño De su casa Soraya Sáenz de Santa María Mirando como diciendo ¡Ah! ¡Cómo! ¡Chavétate pa' que veas! Un aplauso para Ignatio Farrad La única manera de mantener la situación a raya ¡Chavétate pa' que veas! 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 Estamos escuchando Only for the Week de Inflames y, joder, yo creo que Inflames merece un poquito la review. La review. Vale, Inflames. A mí puro postureo. ¿Qué dices, hombre? Puro postureo. ¿Pero qué hablas? Pero si parece un como. Parece un como. Pero el como hay que... Lo mío ya es postureo, lo admito. Lo mío ya es postureo porque no es the real thing. The real thing es mi compadre Sergio Vera. Pero por eso digo que cuando intentas tirar del hilo y convertirlo en una fórmula, se acaba convirtiendo en postureo. Pero mira, escúchalo un poco. Escúchalo un poco. Es que no se puede ir en plan... Y luego tocar de puta madre. Y que suene todo. Esto es una variante de Inflames. Son suecos, creo. Es death metal, pero es death metal melódico. Claro. Y luego eso, encima son suecos. Encima tienen una sociedad de puta madre, con servicios sociales. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasa? Claro, pues seguro... A lo mejor el que canta es dentista. Claro. A lo mejor el guitarrista es cirujano. Claro. ¿Y qué pasa? Puto fraude, hombre. Puto fraude. A mí si no me viene un yonki a cantar esto, no me lo creo. No me lo creo. Tal cual. Cero, un cero. ¿Un cero? A ese cirujano. Es que en Suecia... A ese cirujano ahí con sonidos guturales. Es que en Suecia... ¿Qué mérito tiene ponerse a hacer esto en Suecia? Ninguno, coño. Joder. Pues a las cuatro de noche. Pero si no tiene más que... Pero mira, súbelo un poco, coño, que mira. Pero mira, mira, mira. Ya, ya, pero al final tiene ningún mérito. Mira la guitarra. No se ve la rabia, no se ve el dolor. Claro. No se ve el drama. Entonces, ¿un cero? Hombre, ya. De los que cantan esto, luego se están viendo una película de Inman Berman. Claro. Claro. Un cero de Ignatius, sí. Sí, porque no hay honestidad. Un cero. Hay que operar ahí al hospital. ¿Y tú? ¿Y tú? Cero, cero, cero. ¿Otro cero? Cero, cero. ¿Un doble cero? Aunque... Mírate solo, mira, mira, mira. Sí, no, pero si yo vamos a ver. Míralo, míralo. Mira el cirujano, míralo. Mira cómo se flipa. Si tienes una cenita romántica en casa, muy bien. La pones y muy bien. Pero así, para escucharla yo... Sí. Vale, pero ya está. Ya está. Fuera. No voy a mediar en esto. No nos traigan más mierdas. Me sorprende, la verdad, pero... Un doble cero... Una maná, hombre. Una maná. Me duele decirlo, pero un doble cero para Inflames. Una maná que va diferente. La review. La vida moderna es usar Parlem como palabra de seguridad en el Bondash. La familia. Madre mía. Hacía tiempo que no hacíamos las familias. Oye, pero está quedando el palma un poco largo, ¿no? Bueno. Qué maldad. Como solo grabamos uno hoy. Claro, como solo grabamos uno, da igual. Qué largo, ¿no? Vámonos ya. No nos echan. Vale, vamos a hacer una familia rápida. Venga. Vamos a hacer una familia rápida. Porque ahí... Venga, inseminación. Como dijo Sor María. Vamos a hacer una familia rápida. Venga, va, va. ¿Dónde hay chiquillos? Bueno, vamos a ver. Como va diciendo Álvaro por ahí. Sí. Es que ricasco, Polita. Hostia, ¿no? Hace tiempo que no sacamos el bingo, tampoco. Luego veremos. Vale. Entonces, las familias que llamamos... el año pasado, yo creo, sin hacerlo... Alguien del público que quiera contarnos la historia de su familia. Que sea curiosa y que sea guay. ¿Qué? Hostia, todo el mundo apunta a Diego. ¿Diego? ¿Pero has levantado la mano? ¿O se te ha... ¿Se te ha otorgado esa responsabilidad? No, no. Ha sido espontáneamente la gente... Pero, Diego, ¿tú quieres hacerlo? La gente que le debe conocer. ¿Pero quieres hacerlo, Diego? Hostia. Una abraza para Diego. ¿Vale? Vale, vale. Pues Diego, una abraza para Diego. Vale. Siempre quise ser un pequeño lazarillo. Vale. Denme un palo, amo. Denme un palo. Te merezco un palo, amo. Lo tengo en la mochila, lo quiere. Dame un palo. Voy a robar un par de carteras para usted. Y Nati sería el lazarillo perfecto. Por ahí buscando escudillas de lentejas, pal amo. Quiero ser tu pequeño Oliver Twist. Vale, Diego, no tenemos mucho tiempo. ¿De atrás para adelante o de adelante para atrás? ¿Vas a hacerlo de... De antiguo a moderno. De antiguo a moderno, muy bien. Vale. Pues tengo cuatro abuelos. Bueno, tres. ¿Cuatro abuelos o no ves del todo bien? No, no. A lo mejor tienes dos abuelos. No, que yo sepa, que yo sepa. Bueno. Esto va a ser todo el rato. Faltada, perdón. Faltada, perdón. Espera, me quito las gafas y así no me hieres. Vale. Intercambio de gafas. Vale. Pues eso. ¡No! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Tengo siete abuelos! Son las gafas de ver abuelos, ¿eh? Ojo, pero tus gafas tienen más dioptrías que las de Diego. Es increíble. No, bueno, yo tengo... Una vez ya me diste esta lección de humildad, yo lo iba flipando porque tengo casi diez dioptrías. ¿Y tú, Diego? Yo como dieciséis. Joder. Te has puesto en tu sitio, ¿eh? Gracias por ponerme en mi sitio. Vale, cuatro abuelos. Vale, cuatro abuelos, uno murió el año pasado, así que tres, ¿vale? Vale. Vale. Mi abuela... Podrías haber empezado por tres. Ya, pero hombre, para recordarle. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues mis abuelas amas de casa, como suele ser lógico, ¿no? Bueno, lógico. Y mi otro abuelo, militar. Yo diría tradicional más que lógico, porque lógico... Vale, tradicional. Militar que es como un amas de casa del país. O sea, del Estado. Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. Vale, y pues mi... ¿Militar de qué cuerpo, perdona, Diego? De caballería. ¿Infantería? Sí. Del bueno, del bueno. Vale. Vale, pues tenemos abuelos por parte de padre, que tuvieron a mi tía y a mi padre solo. Y abuelos por parte de madre, que tuvieron cuatro hermanos. Vale. Mi madre, mi tía, mis dos tíos. Vale. Mi madre, funcionaria. Mi tía, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? Creo que es funcionaria también. Vale. ¿Pero por qué no lo sabe, Diego? No lo sé. Porque no te interesa, ¿no? Exacto, no me interesa. Le da igual. Claro. Esa mujer ahí. Vale, luego mi tío, que es director de un colegio, que por cierto, se ha ido a Costa Rica. Sí. De director también. Vale. Y mi otro tío, que es militar. ¿Militar? ¿De qué? O sea, hijo de militar, pues militar. ¿De qué ejército? De, creo que, igual que mi abuelo. ¿Todo tierra? Todo tierra. Vale. Vale, y luego, pues, por parte de mi tía. No has dado muchos datos locos por ahora, eh, Diego. Perdona que te... Por ahora no estás siendo muy crazy. Con que lo digas tú ya es crazy. O sea, cualquier historia, por plana que sea, si la explicas tú ya es interesante. Bueno, vale. Pues, no sé, que mi abuelo recogía aceitunas y acabó siendo un alto cargo, pues porque se lo curró, ¿no? ¿Ven? ¿Ven? Voy a enseñar con que... Porque le logica muy bien las aceitunas. Y claro, esto en este país, eso se premia. Hombre. Recoge bien las aceitunas. Ministro de Agricultura. Vale, y luego, pues, mi padre es supervisor de proyectos, creo, o algo así. Vamos, que metes caneres en hospitales. ¿Supervisor de proyectos? ¿De qué? O sea, lo mide las salas y dice, vale, aquí cabe. Aquí cabe, bueno. ¿Puede ser que le sobreestimes? Que es bonito que un hijo sobreestime a su padre. A mí me gustaría que mi hijo me sobreestimara. Pero de saber si un armario puede caber por la puerta. A supervisor de proyectos. A supervisor de proyectos. Me parece un poco columpiada. A mí me dijo que le llamara así. A ti le dijo que... Llámame supervisor. No me llames papá. Llámame supervisor de proyectos. Y luego ya, pues, de mi padre y mi madre, pues, mi hermana y yo. Mi hermana estudia y yo, pues, también. ¿Pero qué estudiáis? Yo estudio, por un lado, guitarra en conservatorio e ingeniería informática. Vale. ¿En qué universidad? En la politécnica. ¿Y tu hermana? En el colegio. ¿Ingeniería informática en el colegio? Mi hermana estudia, tercero era eso, creo. Vale, perfecto. Creo. Qué mola el creo al final de todo, ¿eh? Pues mira, que no estoy seguro de nada. La gente que duda. Estamos con la gente que duda. La gente cuenta cosas y tú no puedes decir, hasta que no lo vea, no lo creeré. Entonces nunca lo creo. Vale, Diego, pues no. ¿De dónde sacas las chuches? Porque siempre traes chuches en plan industrial. En tamaño industrial. Siempre traes unas bolsas grandes. Gigantes de risquetos. El otro día para mi hijo me regalaste un tupper de regaliz. Sí. Bueno, pues esto es donde el antiguo Calderón. Pues ahí hay como un almacén de chucherías que venden al por mayor, pero al público. Entonces tú vas y si quieres un kilo de regalices, pues lo compras. Y ya está. Diego, Diego es que… No hay una historia de duendes. No, no, no. Ni druidas. No es Charlie ni la fábrica de chucherías. Diego va todo a cara perro. Todo es… ¿Cómo lo consigues? Pues voy y lo compro y a la hora por fuera. Nosotros intentamos encontrar fantasía en tu vida. Y luego al final dices, creo. Creo yo. Pero justo por eso valoramos a Diego porque trabaja mucho el sudapoyismo. Sí, señor. Que es en lo que se llama esa moda Ardonia. Así que un aplauso para Diego. Gracias, Diego. Hoy hemos tenido definiciones de la vida moderna de Arroba, CanSino Royale. Muy buena la que envió. Y quiero pedir un aplauso para despedir para Ignatius y que qué, que han estado un día más. Ignatius Farbray. En la cadena C. Ignatius Urrutia Farbray. Nuestro hombre en los 80. Un aplauso para Bea, Polo, Alespinacho, Coque Pinado, Pablo Palacios. Esto ha sido La Vida Moderna. Nos vemos mañana. Hasta luego. Beatriz. Beatriz. Uf, qué largo. Pero un momento, ¿por qué no me enfoca a mí Bea? Bea, ¿por qué no me enfocas a mí? La gente habrá... No, 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 Bea, por ese camino no vayas, ¿eh? Sí, 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 sí. Enfoca a todo el mundo menos a... Bea, Bea, no vayas por el camino de no enfocarme que te reviento. Sí. Y es que encima como no tengo movilidad no me puedo poner en las otras cámaras. Claro, claro, ahora que está lesionado. Vale, pues vamos a hacer... Es que hoy tenemos... Hoy tenemos... Llevamos todo el año que hacer extra time. Sí. Porque no tenemos tiempo. Porque después vienen y nos echan. Claro. Y porque por delante va otro programa, que el año pasado no había... Tú ya estás comiendo un plátano... Un plátano... Es que... Ya, pero hoy estáis flipándonos porque el programa es muy largo. El año pasado todos eran así. Ya, pero... Y hacíamos dos seguidos. Y acostumbramos mal a la gente. Ya, ya, por eso. Pero hoy, bueno, como una pequeña perla en el océano... En cuanto tengo un plátano, me pelo un plátano. Vale, entonces, Bea, como... Ah, mira... Ah, gracias, Bea, joder. Muchas gracias. Eh, se zuma ahí. Se zuma ahí. Dale pa' atrás, dale pa' atrás. Pero eso es todo lo que da, Bea. No da más. Bea, pero a ver si me puedes sacar una cosa que me gusta mucho hacer, que es sacar papada. Vale, un momento, un momento, un momento, un momento. Ya, pero bueno, pero creo que... Sí, 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 lo hago, sí. Bea, hazme zoom y cuando ya yo esté haciendo papada, empieza el extra time, ¿vale? Hostia. Vale. Pero tiene que ser frontal, ¿eh? A ver, pero si no se te va a ver. Hostia, sí que se te nota un poco. Mira, mira. ¿Te gusta sacar papada, así para...? Mira. ¡Eh, eh! Ahí está. Enfócame ahora, amiga, a mí me gusta sacarme los huevos. Mira, mira. Vale. Es otra cosa que yo hago. Vamos a hacer el concurso que hemos hecho solo un día, que ni siquiera es un concurso, que es Buscando a Shiba. El concurso que no es el concurso. Que no es un concurso. Coque, ¿tenemos por ahí Buscando a Shiba? Buscando a Shiba. Vale, alguien del público... Uf, ¿cómo lo dice Julio? Sí, 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 es increíble, retumba. Vale, en Buscando a Shiba ya... Es que solo lo hemos hecho un día. Alguien del público, quien sea, ya no puede ser Diego, que tenga cualquier tipo de habilidad, que quiera contar alguna historia, tiene como mucho tres minutos. Sí. Pero nosotros tenemos tres cartas del ejército soviético que me dieron este verano en Siberia. La mierda de regalo que nos trajiste. Eso es. De la tundra. Y si levantamos las tres, está eliminado y se tiene que ir a su casa. El bingo no sabemos exactamente en qué punto entraba. Sí, el bingo era sacamos un número, la gente que levante la mano, y el que coincide con ese número sale. ¿Vale? Entonces, sí, se saca un número y se cuenta, y el que coincide con ese número es el que sale. ¡Ah! Vale, entonces... Esto es peor que las urnas que sacaron el día de hoy. Vale, ¿quién quiere contar algo? Ya te digo, no tiene por qué ser ni comedia, puede ser bailar, cantar, contar una historia, lo que sea. Aunque os dé la gana. Hay un piano ahí. Sí. Vale. Podría ser stand-up comedy, pero no tiene por qué. ¿Quién quiere? Una reivindicación. Vale, que levante la mano quien quiera buscar a Shiva. A ver. Vale, tenéis el micro durante tres minutos. Aquí hay una chica. Vale, ¿quién más? Sí. ¿Nadie más? ¿Solo hay una persona? ¿Solo hay una persona? Ojo, igual no se hace buscando a Shiva hasta dentro de seis meses. Ojo con el bingo de los chinos, que para funcionar hay que ponerlo en off. Ojo con el bingo de los chinos, que para funcionar hay que ponerlo en off. Bueno, si solo hay un candidato, igual no. Hay dos, hay dos. Hay dos. ¡Butaren! 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 Vale, hay dos candidatos. Hay dos candidatos. Entonces, si sale impar, sale este chico. Y si sale par, sale esta chica. Vale. Venga. Venga, va, Nacho, saca. Vale. Si sale impar, el muchacho. Si sale par, la muchacha. ¿Y gana? ¿Quién gana de los dos? Si sale impar, gana el muchacho. Si sale par, gana la muchacha. ¿Pero una vez salga la persona? Gana, es que no gana ni pierde. No gana ni pierde. Si no sacamos las tres tarjetas, aguanta tres minutos. Si aguanta tres minutos, yo le chupo el pezón a Diego. Vale, perfecto. Vale, dale. Dale. Nervioso. ¿Han salido dos números? El primero, el primero. Los dos han sido pares. 44 y 54. Vale, pues un aplauso para esta chica. Vale. Ponte ahí. Vale. Espera, que te quito esto. Vale, vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Yolanda. Yolanda, vale. Tienes, desde que yo te diga, tres minutos. Vale. Un momento. Todavía no, todavía no, todavía no. Todavía no, todavía no. Espera, yo te doy tiempo. Ves tranquila, ves tranquila. Vale. Es individual. Solo puede participar ella. Es individual, eh. Sí, sí. Apoyo. Apoyo. Eva, has dicho. Yoli. Vale, Yoli, cuando te diga, tienes tres minutos. Si levantamos las tres tarjetas, lo sentimos. Tienes que buscar que esto sea ameno. Dinámico. Entonces, desde, tres, dos, uno. Yoli, con vosotros. Talen Show. Hola, me llamo Yolanda, venimos de Soria, aquí de un equipillo. Y nada, lo único que queríamos era reivindicar. Creo que este programa hace mucho bien a muchos sitios. Murcia, Soterrada, hablamos de muchos sitios que son, tienen muchas preocupaciones. Y nosotros tenemos una muy grande, que es que estamos como independientes ya y nadie lo sabe, ¿sabes? No jodas. Sí. A Soria solo llega un tren, dos veces al día, y no siempre. No tenemos una autovía todavía que llegaste allí. Sí. Poquitos medios de comunicación, ni siquiera llega internet a los pueblos, ¿no? Entonces, estamos así como muy abandonados. Somos muy poquitos. Tenemos menos densidad que el Sáhara. Fíjate. En Soria. Y entonces, se nos ha ocurrido que como tenemos mucho espacio allí, mucha naturaleza y mucho guay, pues que la capital de Modernonia tiene que estar en Soria. Os dejamos sitio, de verdad. Venid a Soria, venid si querernos. ¿Tenéis pancartas? Tenemos pancartitas. A ver, pero enseñala, señala, Yoli. Soriano y Arios. Es que mira, Arios y Soria tienen la misma manera. Soriano y Arios. ¡Bravo! Nos unimos, ¿eh? Yo creo que nos unimos a esto porque además que esta gente de Soria, joder, es que Marichalá es de allí también. Sí, sí. Está pasando mal. Está pasando mal. Yoli, ¿y ya? ¿Ya? Bueno, no sé. Te sobra un minuto y medio, ¿eh? Si quieres. Bueno, pues que tenéis que venir todos a Soria. Ha habido cero tarjetas, ¿no? La promoción. La promoción. Tenemos torrenos. La promoción. Son barritas energéticas allí, les llamamos. Vale. Tenemos setas de todos los tipos y colores. Vale. Sí, sí. Tenemos muchas fiestas fantásticas. Los San Juanes, allí que todo el mundo está borracho. Sí. Una amiga mía de Madrid dijo, esto hay que hacer la fiesta nacional. Vale. Yo ya estoy levantando una tarjeta. ¿Sí? Vale, es que ella canta promoción. Yo otra. Vale. No, que qué aguanta. Pero, Yoli, no tienes por qué aguantar los tres. Si quieres parar, acabas, ¿eh? Vale. No, que sí, que... Canta algo, canta algo. Camino a Soria. Bueno, aguanta a Soria. No, que canto muy mal. Que eso... Bueno, igual llovía. Que nada, que Soria, con vosotros y que tenéis muchos fans allí, y este año en las fiestas nos disfrazamos de la vida moderna y sacamos a nuestra madre con 67 años vestida de la vida moderna con los micrófonos de la serie. Y fue divertidísimo. Muy guay. Os queremos. Un aplauso para vosotros. ¡Vamos, camino! ¡Soria, tu hacia donde vas! Muy bien. Muy bien, muy bien. Y el broche de oro. ¡Por Soria! ¡Por Béker! ¡Por Machado! ¡Por Jesús Gil! Un aplauso para Ignatius y Keke, y para Soria, y para Yoli, esto ha sido la vida moderna. ¡El mercado, Diego! ¡En que lo ven! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!